Hay un camión que está a salir y una rutina que cumplir Barrios tablados que pasión y el corazón vuelve a latir Hay tanta vida por vivir, mil partituras que escribir Tantos arreglos que se irán y hay otros que se quedarán Tantas estrellas bailando con la nariz de un payanso Verso, canción, personaje de un nuevo cumple Cota de lluvia que abujan el viejo pincel Olga, ¿qué logras? Vencer el tiempo en un compás Olga, si no estás, la luna deja de soñar Olga, ¿qué logras? Vencer el tiempo en un compás Olga, ¿qué logras? Vencer el tiempo en un compás Olga, ¿qué logras? Vencer el tiempo en un compás Tantos sueños por seguir, tantas verdades que decir Hay tanto amor en mi canción, que ya ni el sol se despertó Hay tanto amor en cada dios El cielo llora, así me voy El cielo llora, así me voy Hay compradía y hay pasión Una razón Siempre hay una razón Por la sola locura De un niño que sueña cantar junto a vos Gracias por ver el video